Para ti que necesitas apoyos en salud, un gobierno de acciones. Ampliamos el seguro popular para atender diabetes, hipertensión arterial y cáncer de mama. Y pusimos en marcha el seguro médico para una nueva generación. En 100 días el gobierno del presidente Calderón ha arrancado la construcción de un México mejor. Presidencia de la República.